hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Darchicacho y a este capítulo 64 de Alundra, sitio si Alundra, un bicho cuidado, nos quedamos aquí en la dungeon final como decía estamos en la dungeon final del juego y no hay más vamos al de caña, he estado mirando cositas, bueno me habéis pasado también cosas de cómo conseguir la espada esa y tal, por lo visto tengo que morir 21 veces o algo así, me habéis dicho también sé cómo coger algunos objetos importantes, he mirado cuánto es la vida máxima y los halcones, los halcones son 50, tengo 42, no estáis bien y la vida máxima es 50 me falta también vale, y tengo 40, así que me faltan 10 de vida máxima, tiene que estar por ahí perdido en algún lado vale, supongo que esto será para hacer alguna tontería, a ver de tus horas ¿en serio? Espero poder subir ahora con lo correcto. He abierto algo. En la distancia puede venirse el cruje de una puerta abriéndose. Si pudiéramos salir del castillo este, que no lo sé, pero si podemos, iremos a por la espada. Ah mira, se ha abierto esto. Vale, lo pongo por aquí. Vale, no puedo entrar por ahí. Creo que es por aquí que tengo la llave, ¿no? ¡Oh! Vale, esto es con el árbol. Toma ya. Cofre. ¡Vida! He quitado estas cosas, ¿no? Ahora podré ir más fácilmente por el castillo, digo yo. Está en medio, ¿eh? Quiero vida, tío. Que está buena. Toma ya. ¡Fundirás bien! Ahora si es por aquí, ¿verdad? Si ya puedo pasar, que no podía. La cadena oxidada se ha fundido y no puede volverse. ¡Ah, va mío! ¡Ya está! ¡Bien! ¿Qué es lo que habré hecho con esto? Puede que sea por abrir la puerta principal, ¿eh? Que recordad que no se podía ir. ¿De dónde voy, por cierto? De abajo ni nada, ¿no? Por aquí. ¡Ah! Para la izquierda, es verdad, sí. Que he abierto el camino ahora. Es verdad que había un pilar de esos de luz en la escalera, si recordáis. Aquí, justo aquí veis. Ahora puedo subir pie. Mira. Vamos a salir del castillo, ¿eh? Si me tiro por aquí, salgo y podemos ir a hacerlo de la espada como decía. Pero creo que lo que estoy haciendo es para abrir la puerta principal esa de ahí abajo. Vamos a hacer esto para abrir la puerta y ya luego iremos a buscar las cosas. Es que si no voy a tener que dar toda vuelta entera para llegar aquí otra vez, ¿sabéis? Tiene ganas. Prefiero hacer esto, dejarlo hecho ya para luego ya poder entrar tranquilamente y salir de la dungeon por la puerta. Muere, muere, no mueras. Muere. Se ha abierto esto, pero voy a ir para arriba primero a ver qué hay, por si acaso. A ver qué encontramos. La palanca. Hostia. Y se abre. Ah, vale. Esto es para poder coger ese cofre. A ver qué es. Puede que sea una llave o no sé. Yo diría que una llave. O de nuevo un contenedor de corazón de estos de vida, puede ser. Sería por aquí ahora, ¿no? Voy a guardar por si acaso. Vale, veo varios caminos. Entre ellos hay que empujar esto, ¿no? Se ha abierto eso. ¿Por aquí qué hay? No podemos ir. ¿Por aquí? Vale, eso no lo puedo dar. Por aquí parece que hay. Sí. Ah, pero tengo que abrir esto, no puedo pasar. A lo mejor la puerta que hay aquí abajo a la izquierda es para abrir eso. Puede ser, ¿eh? A ver. Efectivamente, se ha abierto. Este barril será para el botón de arriba, ¿no? Ah, el barril va a ser para esto. Pero claro, no puedo optimarlo porque está la mierda esta delante. Hay que quitar eso. Ah, mira, boca abierta. Habéis visto boca abierta, ¿no? Vámonos. Tengo vuelta otra vez, tío. Vamos, tío. Tío, tío. Es que me dan. Es todo lo que he abierto, ¿eh? Vamos por aquí. Va a ser la llave, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues ya está. Vamos bien chicos, vamos bien Sé para dónde es esta llave Lo que no sé es que voy a desactivar Supongo que desactivaré el ruidaco ese La fuente esa de luz azul Igual que antes aquí habrá que disparar con flecha Un cacharro de esos No sabía, sabía venir A ver Va a costar un poco más Vuelvo a beber Ya está, tampoco ha costado tanto Me caí Más vida Como voy full de todo ya, pues pasando Vale, he quitado ahora Voy a guardar aquí que hay bichos ahí fuera Ahora hay que ir a donde está el barril Pero antes voy a matar a esta gente Que si no me van a putear seguro Supongo que ahora Ya esto Ahora puedo coger el barril este que había aquí Otra llave Ya he hecho todo lo que se podía hacer aquí, ¿verdad? Será por aquí supongo Oh, me falta otra llave, ¿dónde está? Ah, ya, ya, ya Bueno, no sé Pero por aquí si recordáis había dos cofres A lo mejor uno es la llave Es lo más probable Aquí atrás hay dos cofres Que había dos cosas de esa madre de luz Que acaba de desactivar ¿Veis? Uno será la llave, seguro Si no es la llave entonces No sé dónde cojones está la llave Lo cual sería muy malo Ahí está la llave, bien, ya está Vale, pues entonces Ahora puedo abrir el camino ese Y dar, supongo que abro otra cadena Eso es para abrir la puerta esa grande ¿Seguro, eh? Seguro, segurísimo O sea que esto realmente no es la dungeon final todavía Es la entrada a la dungeon final Para abrir la puerta ¿En serio? La puerta grande verde, ¿verdad? Sí, lo sabía Pues ya está, chicos He abierto ahora la dungeon final Estaba cerrado O sea que toda esta mierda que he hecho Si yo para abrir la puerta ¡Qué bien! Fantástico En la positivo que puede buscar la espada Pepepino final Y más cositas que me he dejado por ahí Me tengo que tirar ahora por aquí, supongo Bueno, el camino queda Lo que quiero saber un momento es ¿Aquí hay un cofre? ¿Cómo se coge ese cofre, tío? Ahí delante hay un cofre ¿Lo veis? Ahí ¿Cómo se coge ese cofre? Simplemente por aquí no es Debe ser por ahí fuera Bueno, ya lo dejaremos Vamos a cargar Vale, vamos a dejar esto Ya lo haremos ¿Vale? Vamos a ir a buscar las cosas molonas Que os decía Que ya he mirado como Como se consigue La putada es que tengo que morir 21 veces, tío No va a ser fácil eso Me tiene que suicidar, me gusta, ¿no? Y tengo demasiada vida Voy a tardar un rato en hacerlo Hostia, y tengo también lo de resucitar Que tengo en el inventario Esto Esto no se puede tirar, ¿no? No Usa Ah, ya está Lo he usado, ¿vale? Es para quitarme lo de en medio Para que no me salga Porque ahora cuando me mate Las 20 veces O 21 veces Me tengo que matar Párate por culo Vamos por esa espada, ¿eh? Y también tenemos que ir a ver al... Tenemos que ir a la taberna A hablar con un tío Para que el capitán Me dé con los halcones ya los objetos Que son estos objetos que hay aquí abajo, ¿vale? Me los da el capitán Cambio de los halcones Y el último objeto Que es por los 50 halcones Es aquí Es una vara Como estas, ¿vale? Aquí Que lo que hace es que pueda hacer Cualquiera de estas magias La que yo quiera Sin usar la magia, ¿vale? Sin usar los cristalitos esos de arriba Que les a la derecha Justa la izquierda del dinero Pues sin usar eso Sin que se gasten Sea más que infinita, ¿vale? Lo que pasa es que habré que encontrar Todos los halcones Y obviamente Pues no va a ser el caso Porque seguramente me habré dejado Algunos por ahí Vintos a saber dónde Y no creo que lo consiga Pero bueno Al menos si consigo los otros tres objetos Me vendría bien Pues me da más defensa Más cosas, ¿no? Más daño Más lo que sea Vamos un momentito rápidamente A Izquierda Aquí estaba el bar No, estoy buscando el bar Estaba por aquí el bar No, este no es el bar La verdad estaba más abajo Vale, vale De todas formas Voy a coger por aquí, ¿no? Si estoy en la... Ahí está la espada Vale, chicos Tengo que matarme Veintiún veces Aquí delante De la estatua esta Veintiún veces Vamos a guardar Y vamos a empezar Primera vez Hostia, ¿me quito solo uno de daño? Wow, esto va a ser imposible Tío Uno nada más, tío Oh, Dios Voy a pasar de la espada a esta Tengo que buscar A ver Vamos a matar con lo que yo quiera, ¿no? ¿Cuánto me quitas tú? Uno también ¿Hay ningún bicho por aquí Que mete más, por favor? No parece, no Es que me tengo que matar Veintiún veces, chicos Y a esta velocidad Madre mía No hace falta que sea delante de la estatua, ¿eh? Vamos a morir veintiún veces Para que la estatua me dé la espada Bueno, aquí que había, por cierto Oye, pero el fuego me muero antes Hay un cofre Yo lo cogí ¡Anda! Un cantado de vida ¡Qué bien, tío! Pues voy a recuperar toda la vida Que acabo de perder ¡Pie! ¡Ja, ja, ja! Me cago en la leche, en serio Cuarenta y uno ¡No! Yo quiero perder vida No ganar No quiero ganar vida Quiero perder, tío ¡Qué injustísimo! Vale, quiero... Aquí está el bar Esto lo estaba buscando Voy a hablar un momento aquí Hay uno de esta gente Que me dice lo de los halcones A ver Por cierto, los minijuegos Que hay aquí abajo También te andan cántaros de vida, ¿eh? Los minijuegos estos que están ahí Pues eso A ver, hola, buen hombre No formes mucho follón No soy tan bueno como parezco Bueno, espada para no matar a nadie Solo he ganado un puñado de Gilder Con el juego de disparos Y ahora siempre me pone nervioso ¿Una copa a mi cuenta? ¡Sí! Oye, ¿le vas a poner una copa a mi amigo? Como tengo el paso Y ahora todo el mundo aquí Igual, me emborracho y todo ¿Sí, hombre? Aquí lo tienes Un vaso de genuino y sabroso Ron favorito del capitán Merrick de Hinoa Oye, chicos, bebe un trago Te saldrán pelillos en el pecho Bueno, eso es... Eso o te los quema todos Oh, wow Se han renovado totalmente La fuerza y el poder mágico Anda, mira Hostia ¿Qué le pasa a este? Va solo, ¿eh? No estoy haciendo nada Se ha emborrachado, ¿no? Supongo Ah, está borracho Se había emborrachado, ¿no? Ok A ver, tú Este no es un lugar Muy corriente para beber Baja las escaleras por la parte trasera Y encontraré un casino moderno Totalmente equipado Solo el otro día gané Cuatro partidas seguidas En la ruleta ¿No es genial? A ver, uno de esta gente En teoría, según leí Te dice lo del capitán Oye, chaval Tú estabas con Clark, ¿verdad? ¿Me recuerdas? Yo estaba en la habitación Situada junto al camarote ¿Qué quiere decir? ¿No? Debe haber sufrido una herida En la cabeza En el nilofrogio Un recuerdo de esa horrible tormenta Y os gritos Oh Pero el vuelo del capitán y yo Sobrevivimos Ahora vive en el sur de Hinoa Lleva una vida sana Vendiendo tesoros Deberías contarle Que estás bien Hemos estado obsesionados Con los gritos De la tripulación Y los pasajeros Que no sobrevivieron El capitán ha buscado Los legendarios halcones Este es dorado Desde que se echó Por primera vez al mar Incluso todavía lo sigue buscando Si tienes alguno Estoy seguro De que estaría más que intensado Vale, ahora Es cuando el capitán Me vende cosas A cambio de los halcones ¿Vale? Ahora Tengo que matarme 21 veces ¿Dónde me mato yo 21 veces rápido, chicos? Una manera rápida de morir Creo que voy a ir al dungeon final Que creo que ahí donde Me van a quitar vida más rápido Y me ha matado 21 veces ahí Ya está Vamos a ir un momento A ver al capitán ¿Y sabéis por qué? Pues porque quiero que me venda cosas Que tengo casi todos los halcones Tío Estaba aquí Estaba aquí, claro Estaba aquí, claro Era el capitán por aquí ¿Dónde estaba la casa del capitán? Mira por aquí cerca, ¿no? Aquí estás A ver, chicos Este vende también contenedores de corazón Creo que vende 3 o 4, ¿eh? Con los cambios de los halcones Estas 3 cosas Son lo que Quiero pillar Básicamente Que son Las 3 cosas que van aquí abajo ¿Vale? Esta, esta y esta ¿Qué? ¿Qué es lo que hace esto? No lo sé Ahora como el capitán Y ya está Cuando lo vaya pillando ¿Dijiste halcón dorado? Sí Claro que conozco esos tesoros ¿Quién no lo sabe? Hace mucho tiempo Me eché a la mar Justo para hallar A los halcones Que según la leyenda Se esparcen por todo el mundo Haberlos encontrado Me hubiera hecho legendario A mí también Y rico Más allá del imaginable Muchachos Si alguna vez encuentras Uno de los halcones dorados Tráemelo aquí Y te daré muchas cosas A sacarle de ellos Es un trato justo Me traes lo que quiero Y te doy todos los artículos Que me necesites Y desees Trato hecho De verdad muchachos Sí Ah, Alundra Te ves Desde el primer momento En que vi tu cara pálida En el mar Supe que eras Una persona especial Soy un hombre muy feliz Gracias Alundra Venga A guardar Y vamos a empezar A coger cosas Quiero esto Bueno, espérate No sé si hablando con él Me lo da Contemos cuántos halcones Tienes para negociar Hoy me has traído 42 Toma ya De 50 Bueno, veamos Eso significa Que trajiste Por lo menos 42 halcones dorados Me has hecho entrega de 42 halcones dorados Por favor, acepta este regalo Como prueba de mi gratitud Alundra Un contenedor de vida Para empezar Espero que Cántaro de vida Este sea muy útil Úsalo para bien Úsalo para bien Alundra Venga Me sube a 42 la vida Yo que quiero morir 21 veces Y en vez de perder vida Gano milas ¿Sabes? Venga Me has hecho entrega de 42 halcones Por favor, acepta esto ¿Qué me das ahora? Eso El anillo de no sé qué Espero que el anillo de Olga Te sea muy útil Úsalo para bien Alundra Venga Tenemos el anillo A ver qué más me da No sé para qué sirven estas cosas Pero creo que me sube La fuerza y todas esas cosas No sé Ahora lo leeremos En la descripción Primero ver todo lo que me da Eso se entrega de 42 Venga Más cosas Que me das ahora vida No sé Me da 3 o 4 Ya digo Pues nada 43 de vida ya Venga Invito a matar 41 veces A ver cómo cojones Me mato 41 veces Tío O sea Veo 21 veces ¿Cómo me mato 21 veces rápido En la dungeon final Es el único sitio Que me va a quitar la vida rápida Obviamente Venga Ahí tenemos esto Espero que el brazar plata Te sea muy útil Úsalo para bien Alundra Venga El brazar de plata Wow Estupendo De menos todo baby Uy Me está sobrando alarma Tío Qué fuerte me parece esto A ver si el trae de 42 Alcones doledo Pues para aceptar esto Más vida ¿No? Sí Pues 44 de vida No sé si me va a dar más de vida Creo que no Creo que ahora me da El último objeto Y ya el último lavará Esa Pero necesito los 50 Alcones Creo Ah no Todavía me da más de vida Ahí está el último Espero que el anillo Repar Te sea muy útil Un solo para bien Alundra Anillo poder Anillo reparo Ideal Ahora os miraremos Ahora os miraremos Poder más de las cosas No os preocupéis Tráeme 45 estatuillas de halcone Y te recompensaré con cántaro de vida Vale Me faltan dos Tienes suficiente de halcone para reclamar esta lunda Creo que necesitas tres más Ah no Tengo 45 Con tres más me da un cántaro de vida Y con cinco más me da la vara Esa que os decía A ver Que hace todo esto Que me acaba de dar Lo primero Anillo de Olga Aumenta poder de ataque Tan efectivo como moderno Vale Plaza de plata Aumenta poder de defensa Genial El último Poder de la magia Hostia Recupera el luz de vida Cada tres segundos No voy a poder matar Veintiún veces Perdón Cago en A ver La espada esta que dan No es nada del otro mundo Es igual que esta Lo único Que no puedes cargarla Eso si Cada vez que da un golpe Da el golpe Igual que si hubiera Estuviera el arma cargada Me explico La espada final Lo que hace es que Si yo cargo así esto Esto no lo puedo hacer El arma final Pero yo doy un golpe así Y hace X daño Pues la espada esa final Cada vez que yo hago así Hace ese daño Como si hubiera cargado así Y hubiera atacado Vale Si me hace eso Pues sería por cada golpe O sea que es buena Obviamente Me maté a matar veintiún veces Y no sé dónde me maté Veintiún veces No voy a conseguir La vara final esa Creo yo Porque los halcones No sé dónde están todos Y me quedan Solo ocho Y en cuanto a la vida Este me daría Uno más Que es lo que me va a dar Tendría cuarenta y cinco Y hay cinco cántaros de vida Que no sé dónde están Creo que en los minijuegos Del bar de arriba Hay dos Y un halcón Si no recuerdo mal Y ya los otros tres No tengo ni idea Pero ni idea Vale Hemos acabado ya Me ha salado la arma también Matarme veintiún veces Va a ser un coñazo Hay que dar daño En final Otra vez Creo que ahí es donde Debería matarme Todas las veces Vamos que las cosas No hace falta tenerlas Para pasarte el juego También os lo digo Lo que pasa es que me haría Cogerlas para la final Obviamente Porque la espada vegetal Y en la final Pero bueno Ya la vida me da igual Porque la vida No hace falta tener 50 al máximo De vida Para poder pasarte el juego Digamos Es una cosa que me gusta Como puedo cargarla A partir Y tal Pues tampoco Sabéis Creo que estoy Y no es No quiero ir Por ahí Quiero ir Por aquí A la izquierda Y la bala De magia infinita Si que me lo haría Lo que pasa es que claro Hombre Matar al boss final Con magias infinitas Sería la leche Pero Es que no sé Cuáles son los halcones Que he cogido Y los que no Es que es la cosa Podría tardar Yo que sé Hacer un repaso De los 50 halcones Es que hay que ir Por todo el juego Chicos Así que voy a pasar bastante Vale Daño en final Lo que sí quiero hacer Lo de matarme Las 21 veces Es que no sé Si hacerlo Si quiero Te digo La espada final Tampoco es súper necesaria La espada que tengo Vale bastante Pero bueno Matarme 21 veces A ver Voy a guardar aquí Y al tram Esta es la dungeon final Ya digo La dungeon final Tiene un montón De tonterías Seguramente Hay que ver Un contenedor de vida En algún lado Y puede cargar Un arco más O dos Incluso A ver Vamos por aquí Debe matarme 21 veces A ver cuánto tardo Matarme una vez A ver si vale la pena Si no paso Esta gente Solo que me tienen que matar A ver Vamos por esto Acorda Oh no quería hacer eso Probable ok ¡Muchas de mierda, tío! ¡Joder! Tien que ponerse ahí para putear para cuando yo ponga el barril, ¿en serio? Tengo que chileando para matarme 21 veces Voy a ponerme tan cerca que si no lo voy a pasar Se le diría el bicho ¿Qué le va a matar ahora? Este no, este no quiero de aquí Vale Vale, por ejemplo, aquí ¿Cuánto dinero me tiráis vosotros? ¿Me dan uno por golpe, tío? Uno por golpe, chicos Se lo quiero coger, pero... Uno por golpe Y estos de aquí, los fichos de estos, ¿cuánto me quitan? Esta gente quitan más, ¿eh? Mirad Me quitan tres o cuatro por golpe Aquí me puede suicidar las 21 veces Venga, matadme Lo malo es que no sé Si ahora cuando empiece la partida me dejarán metido Pero venga, primera vez Vaya Una He muerto una, ¿vale? Tengo que matar 20 veces más Lo malo es que no son de me van a dejar Esa es la cosa He muerto una Hostia, me dejan aquí, tío Bueno, pero me dejan con menos vida Vale, pues una Con esto irían dos Pero esto no pasa que el juego Si he tirado dos bombas, no hace más daño No Esto va a ser una locura, ¿eh? Además, pierdo las magias también Qué putada Me tengo que matar así Porque aunque salga de aquí Y vayan los bichos cercanos Me quitan uno de vida también Que me quitan una bomba Así que esto obtener Más fuerte matarme a bombazos Bueno, con esto van dos, chicos Toda la vida otra vez Bueno, casi toda la vida, tío 39 contenedores de vida ¿Qué dices? Cada vez que muero Pierdo un contenedor de vida No me digas ¿Os dais cuenta que tengo 39 En veres 40 y tantos? Bueno, pero eso es porque No tengo toda la vida, ¿no? Ahora tengo un momento Voy a coger un poco de vida A ver si me sube No, no, no Pierdo contenedores de vida Este es porque le da la espada, ¿eh? Vale, chicos Vamos a pasar de la espada No porque si pierdo 21 de estos de vida Bueno, con razón Es que muero 21 veces Te quitan la mitad de la vida Son 50 Me imagino que Es para que te quedes Con 25 de vida como máximo O 20, a lo mejor Con mucho Que sea más difícil todo Y te dan la espada Que sí que hace más daño Pero a cambio de la mitad de tu vida Paso, ¿eh? Paso, 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 paso Menos mal Menos mal que guardé aquí Vamos a dejar aquí, chicos Paso, ¿eh? De la espada Porque es que me quita vida, tío Máxima Paso No vale la pena No porque perder vida es tontería Paso Pues nada Pues en el siguiente capítulo Seguimos con la dungeon final Y ya vamos a pasar en el juego Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Ya digo, la vara esta Modaría tenerla Pero necesito los 8 halcones que me faltan Que vete, tú sabes dónde están La vida máxima Que son 50 Tampoco que la necesite Como voy guardando la partida Tampoco me corre prisa Ya digo Con 44 vidas Yo creo que está bien Son 50 O sea, por 6 No me voy a morir Y poco más realmente Así que nos pasaremos en el juego Y ya está Nos quedará No sé En el siguiente capítulo No creo que me pase el juego Nos quedarán Yo creo que 3 capítulos Incluso puede que un cuarto Pero más Más de 4 seguro que no Seguro El tiempo Es que este daño es grandísimo Juego en la final Pero lo pongo a poco, chicos En el siguiente capítulo Veamos que hayan Hasta el daño final Y a ver si llegamos al final Al boss final Que no creo Pero Haremos todo como podamos Así que venga En el siguiente capítulo Se despide este capítulo 60 Puede ser no ser que sea De Alundra Como siempre Si os ha gustado Poder compartir y suscribir A lo siguiente capítulo Pues continuemos Alundra de caña Hasta el próximo Adiós, chicos